hola buenos días mi gente hermosa pues ahora por el día del amor y la amistad vamos a regalar algunas orquídeas y este y a personas que en verdad les gustan las orquídeas hola buenos días cuál es su nombre en doris cuál es su nombre julián como le nació la afición a las orquídeas por una vecina que tenía orquídeas y me empezaron a gustar y empecé a coleccionar a usted como le nació la no sé para el gusto de mi mamá bueno para que más o menos les explique un poco brevemente méxico tiene tres mil doscientos especies de orquídeas este hoy en el día del amor y la amistad pues le estamos regalando este ansidio en espacio latón le estamos dando algunas orquídeas aquí al fondo este a cuántas orquídeas es su colección ahorita más o menos tengo como noventa a cien manopsis son bastantes usted algún consejo de cultivo pues yo lo único que le hago es regarlas con agua de arroz o de repente de he hecho este el aloe el aloé usted bueno pues felicidades por el día del amor y la amistad y felicidades por sus orquídeas de regalo que tengan un día bonito y aquí estamos con su amigo figuero y aquí estamos con su amigo 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 y aquí estamos con su amigo